Realmente pasamos un día hermoso, el tiempo nos ayudó y lo más lindo es que vinieron muchísimos colegas junto con su familia, su esposa, sus hijos y pudimos disfrutar realmente de un muy, muy rico asado y de una tranquilidad entre todos, una camaradería, unas situaciones graciosas entre todos, así que realmente pasamos muy, pero muy bien. ¿Hacen bien todas esas juntadas? Sí, eso le había transmitido porque realmente hay que entender que la industria a veces nos quiere separar en el sentido de que la competencia que tenemos a diario en los consultorios hace que muchas veces le miremos, no mal, pero de reojo al colega. Y en estas situaciones a veces estuvimos hablando y es que es importante juntarse así para interpretar de que todos somos empleados, todos somos una sola persona y tenemos que disfrutar de las cosas que nos da esta profesión que es la camaradería, la solidaridad, porque también nos intercambiamos muestras, información y todo eso, así que es muy importante. Este es que además se viene en una fecha muy especial, acaban de culminar con un proceso electoral con muy buen margen de votantes y con buenas expectativas. Sí, eso le agradecí muchísimo a todos porque realmente concurrieron muchísimas personas, 104, 106 personas vinieron a votar. No hace muy bien a nosotros eso porque había dos listas y decidieron por la continuidad nuestra y a toda la comisión directiva realmente le puso muy feliz eso. Y vamos a seguir en este tipo de trabajo que ya iniciamos hace unos años, pero también ahora vamos a tratar de juntarnos más para ir haciendo mejores cosas porque como yo le había dicho, nosotros queremos que vengan, que se presenten, que nos hagan las críticas constructivas, que siempre van a ser constructivas obviamente, para poder mejorar y no a veces el silencio, porque uno cuando ve que están en silencio a veces cree que está haciendo bien las cosas y no lo está haciendo bien y no quiero que cada cuatro años que haya una elección, poner en situación si lo hicimos o no lo hicimos. Tenemos que juntarnos cada vez más y poder saber si estamos en el rumbo correcto o no.